Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ART, nuevamente ART de batalla. Hoy vamos a enfrentar ni más ni menos que al Diver y al Castor, dos dinosaurios de tamaño medio que tienen mucho que decir, aunque parezca lo contrario. Pueden parecer adorables y pequeños y tal, pero ojo a los tíos porque pegan unas palizas que son brutales. Así que vamos a enfrentarlos uno a uno, vamos a ver en qué acaba el tema y vamos a ver en qué sucede cuando enfrentamos a estos dos animales en el cuerpo a cuerpo. Así que sin más impedimentos empezamos el combate uno versus uno, ambos son de nivel 170 aproximado, así que vamos a ver qué pasa cuando lo soltamos. Allí va el Castor y empieza el combate, empieza el combate por detrás del Castor. El oso está bastante jodido, ya el oso tiene marca de daño, fijaos el Castor lo que pega tío, es brutal. El Castor también tiene daño, está los dos de momento muy gualados aunque parezca lo contrario, eso sí, el Castor parece que lleva la ventaja. Pero el Dairber ha estado muy dañado y el Castor también, y ganó el Castor, sí señor, impresionante. Fijaos cómo se ha quedado el Castor, se ha quedado súper tocado, fijaos, sí, muy muy gualado el combate, muy muy gualado. El Castor ha tenido mucho que decir en este combate y el Dairber también, mucho más igualado de lo que parece. Bien, vamos a empezar a complicar un poco más el combate, a ver qué tal funciona el tema y a ver qué conseguimos sacar en claro del enfrentamiento del Dairber y del Castor. Bien, segundo round, Castor vs Oso. En el primer round se lo ha llevado el Castor por muy 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 poco. Ahora vamos a ver qué pasa cuando enfrentamos de nuevo a estos dos, pero esta vez son tres por bando. Vamos a ver qué pasa, depende mucho de cómo ataquen, cómo y tal, ya lo sabéis, pero bueno. ¿Qué pasa cuando lo soltamos en tres, en dos, en uno? Empieza el combate, los Castores están atacando a un oso, dos osos están atacando a los Castores por detrás, ojo al tema, se está llevando el focus un solo Castor. Los osos están también fastidiados, están muy gualados, ha muerto el primer oso. Ojo al tema, que el primer Castor también ha caído, está a punto de caer el segundo Castor. Están focuseando los dos a un oso, quedan dos vs uno, un Castor, un oso, un Castor y un oso en pie, ojo al tema. Atentos, el oso, el Castor, el oso, el Castor, gana el oso, ha ganado el oso por muy muy poco, fijaos cómo ha quedado el oso. Está a un solo golpe, a uno, impresionante, fijaos cómo ha acabado, ha sido brutal. No me he dado cuenta cómo ha muerto el otro oso, lo aseguro, yo pensaba que había otro oso vivo, no, todavía. Pero no, 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 está ahí, está ahí, está ahí muerto. Buah, tres vs tres, qué combate tan parejo. Parecía que iba a ganar el Castor y al final ha acabado ganando el oso. Impresionante, sencillamente impresionante. Vamos a intentar hacer que el ejército sea aún más grande y este combate, porque de momento está el tema súper, súper igualado. Bien, tercer round, dos mini ejércitos, diez Castores por un lado, diez Osos por otro. ¿Quién podrá este combate? De momento está el tema súper igualado, uno para el Castor, uno para el oso. O el tema que yo creo que es la arena más, más igualada que hemos tenido desde que hacemos vídeos de arena de dinosaurios en el Ark. Así que vamos a enfrentarlos, fijaos, la verdad es que la estampa está espectacular, vaya, vaya, vaya aspecto que se tiene. Están súper chulos. Vamos a ver quién gana, ya sabéis, depende mucho de lo aleatorio y de cómo se hagan los Focus, pero de momento está súper igualado. Bien, lo soltamos en tres, en dos, en uno. Ya llevan los dos ejércitos, de momento pasan aquí, están pasando de todo. ¡Empieza el combate! Veamos, de momento hay un oso muy dañado, pero hay varios Castores también dañados. Ojo al tema, primer oso fuera, primer oso fuera, primer Castor, segundo oso. Ojo al tema, están muy igualados de momento, muy pocos Castores y mucho oso queda todavía de pie. Otro Castor fuera, otro Castor más fuera, otro oso fuera, otro Castor fuera y han ganado los osos. Han ganado los osos, han quedado, dos, cinco, seis. Seis osos han quedado de un pie. ¡Uuuh, chaval! Parece que hacen más daño en área que el Castor. Es la sensación que me deja por este, este, cómo han quedado. Fijaos, ahí hay cinco y uno más, seis. Tengo la sensación que su radio de pegada es mayor, por eso este combate parece que contra más cantidad de enemigos son, más eficientes son. Fijaos, ¿eh? En fin. Vamos a preparar otro combate, vamos a meter más unidades y a ver si en esta ocasión conseguimos que el tema sea un poco más igualado. Siguiente round. Dos ejércitos, dos pequeños ejércitos enfrentados uno a uno. Penúltimo combate y penúltima batalla del Castor contra el oso. De momento, dos a uno para el oso. Vamos a ver qué pasa en este combate. Hay tres Castores más que osos en esta ocasión. Cuatro Castores, perdón. Cuatro Castores más que osos. Así que hemos balanceado un poco más el tema en favor del Castor. Vamos a ver qué pasa cuando lo soltamos. En fin, vamos directamente al lío. Lo soltamos en tres, en dos, en uno y allí van. ¡Uuuh! Fijaos, ahí está el combate. ¡Uuuh! ¡El primer oso fuera! ¡El primer oso fuera! ¡Primer Castor fuera! ¡Otro Castor fuera! ¡Uuuh! ¡Otro oso fuera! Está súper igualado el tema. ¡Uuuh! Ha salido volando. Los osos, Castores, Osos. Ahora han ganado por París a los Castores. Impresionante. O sea, es súper impresionante. Ahora han quedado... ¿Cuántos Castores han quedado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Castores en pie. O sea, es sin sentido de pronto. Depende mucho también de cómo se haga el Focus. Una vez que empiece el combate, el segundo Focus cuál sea. Si los Castores focusean o el animal focusean mucho a uno, van limpiando uno, otro, otro y cogen ventaja. Si se separan, pues el combate suele ser un poco más igual. Pero en este caso, los Castores han deleteado los osos. Impresionante. Vamos a hacer un gran combate con dos ejércitos. Uno de Castores y otro de Osos. Vamos a ver el combate final, a ver quién se lleva a esta arena. De momento, empate a dos. Fijaos la cara adorable que tiene. Si es que al final no ha roto un plato. Pero vamos a enfrentarlos por fin a los Castores. Dos ejércitos cara a cara en el último combate, en el último round del día de hoy. Oso contra Castor. Castor contra Oso. Pero fijaos en la batalla que he preparado. Aquí sí que hay dos ejércitos inmensos. ¿De acuerdo? Absolutamente inmensos. Y listos para el combate. Para decidir quién de los dos es el más fuerte en la batalla a cuerpo a cuerpo. Y bien, la verdad es que es impresionante. Yo creo que el tema va a estar muy, muy igualado. Puede ser que el Castor salga ganando. Puede ser que los Osos salga ganando. Ya hemos visto hasta ahora que el tema está súper igualado. Así que, último combate para decidir quién es el ganador de la arena de hoy. Así que, vamos directamente al lío. Vamos a soltarlos en tres, en dos, en uno. Y allí empieza el combate, en el centro. ¡Wow! Es impresionante. Empiezan a caer Osos. Empiezan a caer Osos. Empiezan a caer Castores por igual. Están cayendo los dos por igual. Pero parece que los Osos se están perdiendo. Parece que los Osos... ¡Wow! Salen volando por igual. Parece... ¡Wow! Impresionante. Parece que los Osos pierden. ¡Ojo! Hay muchos Castores. Hay muchísimo más Castores. ¡Han ganado los Castores, tío! ¡Han ganado los Castores! Ahí están cayendo los últimos Osos. Impresionante. Acaban de ganar los Castores, pero por paliza. Fijaos. La paliza tan inmensa que han dado. Es brutal. Ahí hay como siete Castores más o menos vivos. Ocho quizás. Y aquí hay un montón. O sea, aquí hay... Puede haber aquí fácilmente, pues así a ojo, cuento... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Unos nueve, diez Castores puede haber fácilmente vivos. Absolutamente impresionante. El combate lo ha decidido el tamaño. Fijaos. El tamaño en este caso sí que hace una ventaja. El ser pequeño. El poder posicionarse más de uno a focusear al mismo objetivo. El oso tiene ese defecto. Colisiona y solamente puede pegarle un oso o con mucho dos a los objetivos. Pero en el caso de los Castores, si habéis visto el combate, se unen en grupo y pueden atacar varios al mismo. Con lo cual le da una ventaja en el que empiezan a caer más rápidos el rival que ellos. En fin, lo vamos a ir dejando aquí. Y por muy sorprendente que parezca, hoy la arena la gana el Castor. Y yo creo que por paliza finalmente. Al principio en el 1 vs 1 parecía que el tema iba a ir muy volado. Que el oso había ganado tal. Y al final parecía al principio que el oso iba a ganar ventaja contra más fueran. Pero finalmente el Castor, cuando los ejércitos son grandes, toma la ventaja y acaba ganando el combate. Lo cual lo hace sumamente impresionante. Que este pequeño animal sea capaz de destrozar a grandes animales. En fin, lo dicho, lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya pasado bien. Que es de lo que se trata estos vídeos, de las arenas y tal. Que os lo paséis bien, que veáis los combates y que os parezcan divertidos. Y nada, lo dicho, lo de siempre. Suscribíos al canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Hoy gana el Castor.